Y, te conocí, el tiempo se me fue, tanto mal llego, y te fallé, me hice daño, tantos años, mío. Pasé con todo sin pesar, la me suicidó, serán, y al fin, el que me salvó, el ángel que quiero yo. Y ahora tú, te cuelas en mis huesos, dejándome en tus besos, junto al corazón, y otra vez tú, abriéndome a tus alas. Mis vacas de las malas, rachas de dolor, porque tú eres el ángel que quiero y no. Cuando estoy fatal, ya no sé qué hacer, ni a dónde ir. Y te siento cerca, pensando en mí. El vuelvo se me va, hacia donde tú estás, mi vida cambió. Y te cuelas en mis huesos, dejándome en tus besos, junto al corazón, y otra vez tú, abriéndome a tus alas. Mis vacas de las malas, rachas de dolor, porque tú eres el ángel que quiero y no. Música 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 Música